Amigos de Garrecrema.com Estamos en la segunda edición del micro noticiero y quisiera presentar a Raquel Herrera que nos va a acompañar en estas ediciones que le vamos a tratar de que sean diarias para llevarles la mejor y mayor información del momento de nuestro club Universitario Deporte Raquel Herrera y acaba de regresar de Europa la hemos repatriado Europa y justamente acá nos ha traído este jugador Toto de la Roma el número 10 y las dejo con ustedes a Raquel Raquel, buenas noches ¿Cómo estás Fito? ¿Cómo está gente crema? Como siempre ahora Fito lanza su micro noticiero para que la hinchada crema esté más informada y ya pueda expandir la noticia por medio del portal nos escucha y en el portal lee la noticia completa y lo importante es que este micro noticiero también queda inmediatamente queda colgado en la web así que las personas que no lo pudieron ver en su momento sea en su móvil, en su PC, en su casa, en su trabajo porque mucha gente nos está viendo por ejemplo ahorita en Japón son las las 7, 9 de la mañana del día siguiente entonces van a tener la oportunidad de poder estar al tanto de lo que pasa con la U el día de hoy la U entrenó en privado de 9 a 11 de la mañana haciendo trabajos tácticos Sí, y luego dieron declaraciones a Loco y Fernández ¿Tenemos las declaraciones también? Sí, acá las tenemos por favor Miguel, las pasas Bueno, mientras que conseguimos las declaraciones de Loco de Fernando Loco y de Cristian Fernández es probable que arranque Andy Polo porque Jiménez no se ha recuperado pero en verdad ¿tú crees que esté con el suficiente ritmo? ¿Andy? Sí Hay algo que es más importante que el ritmo en un jugador es la moral y yo creo que después de que anotó ese gol en el submercado sub-20 se le notó un cambio en actitud de Andy Polo del mismo antipolo apagado que vimos en la primera fecha del torneo del submercado sub-20 después de que anota el gol él tiene un cambio en actitud es indudable que todo lo que ha pasado y sigue pasando con el tema de su pase en Génova que ya no lo quiere que se lo quiere que quiere pagar menos tiene que influir sobre todo tratando es un muchacho que recién tiene 18 años ¿no? de haber influido en su ánimo y yo creo que luego de que anota el gol me parece que él ha vuelto como si dice a tener las ganas de ir jugando ¿no? Tiene que despertar en el puesto donde más donde más destaca ¿no? Pero tenía que despertar si no que iba a hacer su carrera No eso es eso es indudable ¿no? Pero bueno al final fue yo creo que fue positivo que haya notado ese gol en el momento vamos con las declaraciones de Fernando Aloco y Sebastián Fernández Obviamente que hay una ansiedad lógica antes de un partido antes de un partido de un debut sobre todo pero estamos tranquilos de que hicimos todo para llegar de la mejor manera La idea que tenemos es salir desde el primer minuto a tratar de presionar a Vallejo y obtener los tres puntos que lo que quieran Eso el profe ya ha trabajado una semana en las virtudes que tiene César Vallejo como equipo y las individualidades que tiene nosotros en la parte defensiva tenemos que tomar recados necesarios pero creo que ofensivamente tenemos jugadores muy importantes que pueden ser rivales Bueno ¿Qué te parece la declaración de Fernando Aloco o Raquel? Yo creo que están concentrados en el partido y que saben cómo se ha preparado César Vallejo sobre todo porque iban a jugar una libertad donde lastimosamente no pasaron la fase pero es un equipo que se ha armado bien es un equipo con experiencia en sus jugadores y sabe que nos puede dar una buena pelea Bueno indudablemente que los partidos que tuvo Vallejo en general la campaña preparatoria de Vallejo y los partidos que ha jugado por la primera fase de los libertadores son de mucho mejor competencia y ritmo que los ha tenido los que ha tenido un teraporte nosotros hemos jugado contra un Belgar en Arequipa Los agremiados Los agremiados Pacífico y San Martín en eso pero que ni siquiera eran partidos eran topes porque el primer tiempo jugaba un equipo el segundo tiempo jugaba otro equipo y este partido no sé si lo llegaste a ver con el Nazaragua si no lo has visto está por si acaso el video completo está en nuestro canal de YouTube la verdad que ese partido con el Nazaragua habrá servido solamente para soltar las piernas pero para soltar las piernas hubieran jugado con los sub-20 de la U y soltaban las piernas igual pero si ha tenido muchos mejores partidos en Chile ganó todos sus partidos en Chile y los dos partidos con el Tolima el Tolima no será pues la máxima expresión del fútbol sudamericano pero es un equipo que toma las cosas en serio y perdieron 1-0 en Colombia y acá empataron 1-1 me parece que creo que fue el marcador final y si pues si 1-1 le metieron vuelo a los 88 claro nos llevan una ventaja en ese sentido en cuanto a ritmo de competencia esperemos pues que los muchachos puedan superar esto y como bien lo dijo Aloco que creo que Aloco con el correr del tiempo se va a constituir en un referente del equipo me da esa impresión esperemos que mejore porque yo en las oportunidades que lo he podido ver lo veo un poco perdido todavía es que hay jugadores que digamos ciertas camisetas les pesan hay jugadores que ciertas camisetas no les pesan a mi me parece que al final a Aloco no le va a pesar la camiseta es argentino es de viene de un medio competitivo y creo que va a poder sobrellevar eso ahora vamos con las declaraciones de Sebastián Fernández contentos de iniciar esa nueva etapa y bueno con todas las ganas con todas las ganas empiecen por todo el campeonato llegaron buenos partidos llegaron buenos partidos la oportunidad de ver a los dos nosotros hicimos lo nuestro nosotros no buscamos golear a un amistoso prefiero ganar un partido de campeonato nosotros buscamos algo más de funcionamiento de seguir perfeccionando la idea que tiene el técnico y bueno el resultado es una consecuencia obvio que no le ha gustado golear claro la verdad muy contento se hizo una muy buena temporada hay un grupo excelente y la verdad que esperemos arrancar de la mejor manera ganando ganando y bueno nada en lo personal muy contento de este desafío de estar en un club tan lindo como este así que espero colaborar con mi compañero para que ganemos el día sábado bueno fueron las declaraciones de Sebastián Fernández que justamente él anotó el primer gol en un partido contra el Belgal en Arequipa que fue el primer partido que que jugó la U a nivel competitivo porque como repito los anteriores eran eran topes ¿qué cosa hay para mañana Arquel? ¿pero mañana comienza el campeonato? no mañana en la U el equipo sí mañana en la U el equipo entrena como siempre y luego Ángel comisó sus declaraciones previos al partido vamos a ver qué dice nuestro técnico vamos a ver también si nos dice qué alinación va a poner y bueno a todos los hinchas creemos que ya vayan a comprar sus entradas norte va a estar 10 oriente 20 occidente 40 y butaca 60 ese día tenemos que llenar el estadio para que el equipo se sienta mucho más comprometido que lo que ya está y también para poder apoyar en lo económico efectivamente las entradas siguen a la venta en teleticket cualquier metro en cualquier tienda supermercado metro supermercado las van a poder comprar incluso se pueden comprar las entradas por internet la gente que está en provincia las puede comprar también hay puntos de teleticket en provincias y las pueden si no hay en su ciudad las pueden comprar por internet el equipo queda concentrado a partir de mañana luego del entrenamiento que acaba a las 11 de la mañana va a haber la conferencia de prensa del entrenador comiso y la clásica conferencia de prensa que se hace antes de los partidos y el equipo queda concentrado en el hotel carrera del INSE como es habitual en los últimos en los últimos tiempos a las 6 y media de la noche es la reunión para ver todo el tema de seguridad con la ADFP en el local con las autoridades del ministerio del interior ya aparentemente se superó el impase entiendo que había alguna molestia de la policía por lo que sucedió con la yegua el encastar que falleció pero esto ha sido producto de un hecho criminal los presuntos autores sea en banda o sea en forma individual están ya detenidos ellos tendrán que asumir las responsabilidades conforme lo dice la ley no hay que dar ninguna ley especial eso está perfectamente tipificado y basta con aplicarles el peso de la ley también parece que a la estructura del ministerio del interior no le agradó mucho que el día martes Alianza Lima jugó su noche a Blanca Azul sin que el ministerio del interior haya otorgado las garantías del caso obviamente lo hicieron bajo cuenta de riesgo bajo responsabilidad afortunadamente no pasó nada como debe ser no entiendo por qué tengan que pasar algo lo que pasó en el estadio monumental para comenzar fue afuera del estadio monumental fue en la Javier Prado fue aislado fuera del partido cuando ya toda la barra estaba adentro alentando el equipo así es entonces no tenemos por qué y sobre todo que acá hay un tema que hay que creo que es un tema de fondo que hay que tenerlo presente hay mucho prejuicio si se ha satanizado a la barra de la U si bien es cierto nosotros nos conocemos conocemos con Raquel somos de la U fanáticos de la U no son todos unos angelitos es indudablemente no vamos a tratar de taparse con un dedo a partir del año pasado ellos mismos han estado tratando de cambiar tampoco van a pedir que pasen de la noche a la mañana de inmediato pero hay todo un movimiento interno para que cambie hay que tener en cuenta que ahorita también con lo que recién ha pasado es todo un movimiento que hace un llamado desde el año pasado como tú dices a todos los hinchas de la U a que ni siquiera fumen dentro de los estadios para que no incomoden a los demás barristas también incentivan a que no haya robos solo que no tiene que haber pero están incentivando eso están incentivando a la no violencia a que si bien ellos son barristas también puede haber familias que quieran ir al norte a estar en comunidad con la demás barra a conocer la pasión que se vive en un partido de la hinchada de la gente de la U y por eso es todo un movimiento como mencionabas bueno entonces esperemos pues que toda la fiesta se lleve en paz el día el día sábado como corresponde ya van a estar todas las partes en el local de la AFP viendo lo relativo a la seguridad y creo que lo último que se podría hacer es ceder ante los violentos ceder ante los delincuentes y ceder ante los corruptos lo más fácil es cerrar el mundo mental trasladamos los partidos en la U a otro estadio y cuando haya los mismos hechos en el otro estadio ¿qué hacemos? ¿cerramos el otro estadio? Sí pues es algo que ya tiene que ver con la propia sociedad peruana todo el mundo se tiene que dar cuenta que no es un problema de fútbol no es un problema de los clubes es un problema de la propia delincuencia que está habiendo acá en Lima en todo el Perú así es ahora cambiando un poco de tema tenemos el tema de menores ¿no? Sí es un tema que el Rocío Chávez desde un inicio dijo que iba a apoyar mucho y por eso este año en el centenario de Lolo Fernández se está jugando el campeonato crema a la edición número 20 ya saben que se puede inscribir hasta el 14 de febrero y los números son 775-3851-782-1552-349-1429-691-3453 este campeonato se va a dar en el Estadio Monumental y se va a jugar Fútbol 11 que son la categoría 94-95-96-97-98-99-2000 el Fútbol 9 que es 2001 y 2002 y Fútbol 7 que es del 2003 de categoría 2003 a categoría 2006 el torneo se juega en la vidur el 16 de febrero se inaugura en el Estadio Monumental como tradicionalmente se ha hecho con excepción de aquel año que se hizo lamentablemente armar una tribuna todo un mamarracho que hicieron cuando estaban Pacheco y Sánchez pero lo tradicional es que la fecha inaugural sea en el Estadio Monumental y solamente se hace el desfile alrededor del campo no se usa el campo ni se malobra el campo es bueno que ahora se vaya a hacer nuevamente así como como corresponde ¿no? y esperamos que este torneo tenga el éxito del caso ¿no? lo mejor es que nuestra directiva está apoyando menores ¿no? que es lo que siempre se incentiva que apoyen todas las directivas para que mejore el fútbol peruano así es hoy día Raquel son siete años del deceso de una de las glorias del fútbol peruano y de la U don Alberto Toto Terri si yo no lo vi jugar que soy bastante mayor que tú tú menos Raquel ¿no? pero Toto Terri conocido como la Zaheta Rubia fue un gran jugador muy veloz por eso le decían la Zaheta Rubia Toto Terri tiene tal vez el mérito de que haber sido el primer jugador que se convirtió un ídolo de las mujeres en aquella época atrajo a las mujeres a los estadios cosa que no era muy común por los años 50 que la mujer vaya al estadio si ahora en el Perú todavía la sociedad machista podemos saber pues como habrá sido hace 60 años la cosa ¿no? entonces Toto jugó al lado de Lolo no sé si ahí está la foto que ven ahí Toto y Lolo muy amigos un pupilo de Lolo si un pupilo de Lolo de Toto Terri si mal no recuerdo lo que me han contado Lolo sabía que iba a ser un gran jugador y leía toda su emisión cuando estuvo en la universidad si efectivamente Toto era muy magnánimo en ese sentido mucha grandeza tenía Lolo no tenía ningún tipo de egoísmo y trataba de apoyar y enseñar a cuánto valor joven venía a la U Toto Terri incluso es mencionado en los libros de Mario Vargas Llosa ¿no? o sea justamente nosotros tenemos un premio Nobel ¿no? mientras que en la vereda del frente muestran a un cómico ¿no? de no vayas dicen no me escuchen este no no vamos a decir que no es gracioso el tipo es gracioso tiene su chispa tiene su gracia pero a nosotros no nos dicen no vayan dicen que el agua es un mito una leyenda así es es una de las páginas más bellas que ha escrito el deporte peruano lo dijo don Mario Vargas Llosa luego de recibir el premio Nobel de la Literatura así es entonces queríamos hacer este pequeño homenaje a Alberto Tototerri jugador de un terreno de deportes jugador también de la selección peruana en su momento que brilló como corresponde tenemos unas imágenes de un clásico Miguel si fueras tan amable a ver ya están las imágenes todavía un clásico un clásico del año 86 tampoco creo que lo pudiste haber visto ni siquiera había nacido así es en el año 86 Raquel en el mes de marzo del 86 se estaba jugando la liguilla del torneo 85 mira como que organizado era el Perú como siempre ya incluso este campeonato termina los primeros días de abril este partido se jugó un 26 de marzo si no me equivoco un día miércoles las liguillas las famosas liguillas que habían antes eran eran a cinco fechas eran los seis mejores equipos jugaban domingo miércoles domingo miércoles domingo esta fue la segunda fecha de esa liguilla esa liguilla fue espectacular para la U se jugaron cinco partidos ganamos los cinco partidos ya estamos sobre imágenes el primer partido le ganamos al UTC 4-0 y el segundo partido jugamos contra Alianza de Lima que era un choque algo de descarte primer tiempo Alianza de Lima ganaba 2-0 como que nos pasaron por encima en el primer tiempo en el segundo tiempo los primeros 15 minutos seguían la misma situación y Eugenio Larroza se va solo tenía un compañero a la derecha un compañero a la izquierda y él dijo yo me hago famoso anoto el tercer gol y lo falló vino la reacción de la U y en 10 minutos volteamos el partido 3-2 gol en el seminario Diablo Drago que justamente estamos viendo en estos momentos en pantalla las imágenes son de la época grabadas desde la tribuna van a ver incluso una cabeza que se mete cuando se celebra uno de los goles cosas de este tipo pero esa es la U pues Raquel no es lo que le vamos a mostrar la U es el equipo que te va a perder el partido en 5 minutos solamente y que siempre la hinchada alentamos a pesar de que yo no soy tan de acuerdo ahora de que ni siquiera den sus quejas de la tribuna con sus cánticos pero bueno esa ha sido la decisión que ha tenido la barra como muestra también de que quieren mejorar de siempre alentar de una forma amable al equipo durante todo el partido bueno habrán tenido sus motivos para tomar ese tipo de decisiones tampoco es descalificable que lo hagan o sea las cosas son de acuerdo a la coyuntura de acuerdo al momento pero volviendo al tema de esta liguilla la U ganó los 5 partidos hicimos 20 goles en los 5 partidos me acuerdo que al Manducci le metimos 6 goles o así ¿no? 4 goles al municipal goleamos goleamos todos todos los partidos y en esa liguilla hubo un jugador que se ganó el el aplauso por mérito propio Eduardo Rey Muñoz Cochoy anotó 8 goles y por lo menos yo recuerdo haber visto que él debe haber asistido 7 goles a sus compañeros va a decir él se llevó la liguilla solo ¿no? entonces creo que ya no tenemos nada más en estos momentos Raquel solamente de nuevo incentivar al hinchado que vaya al estadio tenemos que llenarlo porque es así porque tenemos hinchada de sobra para llenar el estadio todos los partidos y para estar comprometidos este año que tenemos que campeonar por el centenario de Lolo tenemos que darle una alegría y estoy segura que vamos a tener su bendición desde arriba salvándonos en oportunidades en muchas oportunidades como siempre dicen ese fue el Lolo que evitó eso así es así que este año si bien no hemos podido tener su rostro o algún homenaje en nuestra camiseta habrá que regalar el campeonato no indudablemente y creo que lo mejor que se puede hacer en este momento que se están haciendo varios se están organizando varias cosas para el centenario de Lolo esta copa crema 2000 debe marcar historia la copa crema 2000 se llama centenario de Lolo Fernández y las inscripciones están abiertas en el estadio Lolo Fernández en el estadio Monumental hasta el día 14 de febrero el torneo se inaugura el sábado 16 en el estadio Monumental entonces como ya lo dijo Raquel a comprar las entradas y a partir de mañana ya quedará a cargo de la condición Raquel con Pedro Ogoñi y ya pues no van a tener el disgusto de verme tanto a mí entonces Raquel hasta mañana hasta mañana y siga entrando a agarrecrema.com